...de este confrontamiento y además, quiero indicar 11 detenidos. Y en transcurso de esta mañana, hace instantes, tengo el reporte de que hay otro herido en el campamento ya, porque justamente los 11 detenidos que estaban atacando lo que es el polvorín de la empresa minera Colquiri, era un atentado gravísimo, porque justamente el polvorín está bajo el campamento minero de Colquiri. Si ellos hubieran atentado a este polvorín, seguramente hubieran tenido varias pérdidas humanas en el distrito minero de Colquiri, porque simplemente nosotros tenemos una cantidad de almacenes explosivos dentro de lo que es el interior minero. Lo que quiero indicar, estos señores, los 11 detenidos que estaban atentando lo que es el asalto del polvorín, hubiera tenido muchas consecuencias, pero lo que a nosotros como al organismo sindical y al conjunto de los habitantes de Colquiri, nos preocupa de que el señor ministro o viceministro Jorge Pérez no haya instruido de poder tomar recaudos a esto, porque justamente el comandante, quien se ha hecho presente en transcurso de esta mañana, niega de poder sacar a esos 11 detenidos a la ciudad de La Paz o a la ciudad de Oruro, para que puedan cumplir con su detención y cumplir también de acuerdo a la ley con las normas vigentes del Estado boliviano, porque no podemos permitir el atentado o el amasallamiento a las áreas del Estado boliviano.